Sigue la recolección de firmas, sigue la recolección de firmas, las y los mexicanos queremos que siga AMLO. La sociedad se ha dado cita en los puntos donde se están recolectando las firmas para que la consulta del próximo año sea una realidad. Es un proceso que es rápido, que no es tan complejo y bueno, que vamos a compartir con ustedes cómo se está desarrollando. Es a través de una aplicación telefónica. Estos módulos se han instalado en distintos puntos del país y me interesa mucho externar que la participación de la gente es por voluntad propia. La gente se acerca a estos centros de recolección para tener la posibilidad de participar en esto que es fundamental para la democracia. Señor, ¿cuál es su nombre? Gabriel Aponte. Gabriel, ¿qué tan importante es que los ciudadanos participemos y que se logre esta consulta para la ratificación o revocación del mandato? Sí, es muy importante porque desde hace más de medio siglo no tenemos un presidente honesto y hoy contamos. Nuestros abuelos y ancestros se fueron, se murieron con las ganas de conocer un cambio que tenemos ahorita verdadero. Y pues ahorita lo tenemos y hay que aprovecharlo y hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le diría usted a Lorenzo Córdoba que no quiere la consulta junto con el INE? Sí, es que ese señor está a modo de los neoliberales, siempre ha sido, siempre es para las cúpulas de arriba, los políticos antes eran nada más enriquecerse y todo eso, ahora ya no, ahora ya no. ¿Alguien lo obligó a venir o es por voluntad propia? No, claro que no, yo sigo a Andrés Manuel López Obrador desde que tenía, desde el 2006, es más de aquí cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, uno de los mejores jefes de gobierno que ha tenido la Ciudad de México, lo sigo a lo apoyo. Yo sabía que podíamos confiar en él, tantas mentiras que decían de él que era un peligro para México, no, era un peligro para todos los políticos millonarios que ya se habían hecho de tanto saqueo y tanto robo al país. La revocación va, muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Este noticiero en redes va? Muchas gracias, qué gusto. La ratificación o la consulta para revocación va, participe. Gracias por compartir este contenido del noticiero en redes. Noticiero en redes, honestamente te informamos.